¿Quién es Brian Tracy? Es presidente y CEO de Brian Tracy Internacional, una empresa especializada en la formación y desarrollo de los individuos y las organizaciones, trabaja para ayudarle a alcanzar sus metas personales y de negocio más rápido y más fácil que nunca has imaginado. Como orador principal y líder del seminario, se dirige a más de 250.000 personas cada año, ha estudiado, investigado, escrito y hablado desde hace 30 años en los campos de la economía, la historia, los negocios, la filosofía y la psicología. Él es el autor más vendido de más de 45 libros que han sido traducidos a decenas de idiomas, ha escrito y producido más de 300 programas de audio y vídeo de aprendizaje, incluyendo la de todo el mundo, la mejor venta psicología del logro encontrando el curso completo o dividido en módulos en mi canal. Él habla a las audiencias corporativas y públicas sobre los temas de desarrollo personal y profesional, incluido los ejecutivos y personal de muchas de las corporaciones más grandes de América, sus charlas son excitantes, como su seminario sobre liderazgo, ventas, autoestima, objetivos, estrategia, creatividad y psicología del triunfo producir cambios y resultados inmediatos, sus mejores libros son, cómo lideran los mejores líderes, estrategias eficaces de ventas, el camino hacia la riqueza en acción, bese ese sapo, piense como un millonario, el camino hacia la riqueza, 21 secretos para mejorar sus finanzas, no te olvides de darme tu apoyo con tu like y suscribirte a mi canal.